Yo me voy a parrandear y mi amante tiene plata Y nos vamos a parrandear y ella es la que me gasta Me da usted, ¿no? Y no sabe cocinar, que por eso es que peleamos Hace una comida tan fea que borracha es que me la mamo Borracha es que me la mamo yo 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 Ay, yo, yo, ay, yo Ay, yo, yo, ay, yo, ay, yo Ay, yo, ay, yo, ay, yo Borracha es que me la mamo yo Yuri Magarrán y Juan Cabella Vamos a parrandear Tampoco le echa pimienta y tampoco le echa cebolla Los platos se ven tan sucios y nunca nada a la olla Tampoco le echa pimienta y tampoco le echa cebolla Los platos se ven tan sucios y nunca nada a la olla Borracha es que me la mamo yo Borracha es que me la mamo yo Borracha es que me la mamo yo Ay, yo, yo, ay, 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 yo Borracha es que me la mamo yo ¡Ay, qué sabrosura! Pinca y Amora y Manuel Villegas. Vamos a comer nuestros caramelos. Tampoco le echa pimienta y tampoco le echa limón. Y no la puedo dejar porque hay marica y es la que me pague la rienda. Me mantiene y me ya está. ¡Ay, qué quieres que me mude, no, señor! ¡Me caso! Hace una sopa salada que es un solo masacote. Eso queda tan horrible que ni los perros se lo comen. Borrachos que me lavamos yo, yo, yo... Yo, 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 yo Corraya que me la damos yo, 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 yo Yo, 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 yo Ay, yo, yo, yo Sargento Mayor Norazo Peña Vea y la mujer que no hay nada Que no se vista porque no va No, y después le sale con que Regálame una carne o una salquipapa Para llevársela a mi mamá, no señor Oye, la vivilla nueva y el pilón